Hola a todos vistas de La Música, hoy vamos a ver cómo componer música china para medios audiovisuales. Justo hace unos meses me pidieron para TV Pública Argentina hacer música para el Año Nuevo Chino, y entonces lo que me pidieron fueron varios temas cortitos de medio minuto en el cual podrían hacer unos spots audiovisuales de 30 segundos donde iban a mostrar como a chanchitos, porque es el Año del Chancho, y distintas cosas graciosas, así que me pidieron que haga algo como divertido, como trayendo el Año Nuevo del Chancho. Entonces ahora vamos a ver exactamente cómo fue mi proceso para hacer este tema. Y si la primera vez que ves un video mío, mi nombre es Luis Piluso, soy músico, compositor, técnico y productor, y este es el Capitán de Estudios, que es mi estudio de grabación y a su vez es un canal de YouTube donde subo tutoriales y la idea es tener una librería tan grande que sea como una carrera y que vos puedas estudiar música y producción musical completamente gratis, así que si te copa eso, suscribíte abajo y colpí esa campanita, así no te perdés ningún video que estoy subiendo todas las semanas y a veces más de una vez por semana, así que te invito a formar parte de esta comunidad de todistas. Bien, genial. Entonces, ¿cómo grabar música china? Vamos a ver cómo grabar música china. La idea es tener al menos tres secciones, tratarlo como si fuera una canción en la cual hay como un principio, luego hay como una especie de conflicto, quizás por así decirlo. Ni siquiera conflicto, pero simplemente un poco más de otra sección de una canción y después de vuelta como la intro, como si fuera un estribillo, teniendo como cierta resolución. Entonces eso es lo que queremos hacer y en 30 segundos es difícil de hacer. Lo que se me ocurrió para estos temas es agarrar y hacer 12 compases, entonces al hacer 12 compases puedo tener 4 compases de la primera sección, que sería la parte A, 4 compases de la parte B y 4 de la parte A' que sería como la primera, pero con más énfasis y un poco más de onda y energía. Entonces, al hacer eso, el tempo medió en 105 BPM y ustedes pueden, por ejemplo, ver que si yo pongo el main de Pro Tools en minutos y segundos, voy a poder seleccionar esto así y van a ver que dura 30 segundos. Entonces es exactamente lo que me pidieron. Entonces uno al delimitarse estas secciones es mucho más fácil de ahora componer el tema porque ya tenés como una guía, tenés un mapa que tenés que seguir. Es muy importante trabajar de esa manera cuando uno tiene que hacer mucho trabajo en poco tiempo y componer, que es un proceso creativo, que a veces uno puede llegar a demorarse tanto un día para hacer algo de 30 segundos como lo podés realmente hacer en 20 minutos. Yo estos temas aproximadamente me llevaban menos de una hora hacer cada uno de ellos y les voy a mostrar cómo. Entonces empecé a escuchar música del Año Nuevo Chino en YouTube y encontré dos cosas. Una que es la música china cantada, que es más de fiesta, y eso sabía que no la iba a poder reproducir porque yo no canto en chino, entonces no voy a poder hacerlo. Pero busqué las partes instrumentales de la música china y eso sí lo podía hacer y entonces la empecé a analizar un poco y a ver qué lo caracteriza. Entonces empecé a armar como escuchando la referencia de YouTube, a empezar a escuchar qué instrumentos tiene, qué tipo de progresiones de acordes tiene, qué tipo de melodías tiene. Entonces empezamos con la batería. Primero se lo va a hacer escuchar entero. Como escuchamos vamos a ir analizando un poco los distintos instrumentos y capas que se van generando. Yo utilizo mucho de los instrumentos virtuales gratis que les mostré en el video anterior que se los pueden descargar para que vean que sí son usables. Y empezamos con la batería. Del contact. Unos claps. Más percusión. Algo que es importantísimo es imaginarse una escena. Pasa mucho en este tipo de programas que no te pueden mandar nada antes de que esté listo. Entonces uno va a poder componer, no tiene que imaginarse la situación. Por ejemplo, esto de llama bombos en realidad son unos timbales de tipo orquesta, medio de película. Y vamos a analizar un poco la melodía principal, que uso el gusen, que es un instrumento increíble. En la música china se usa mucho la pentatónica. A mí me recuerda mucho, o sea, cuando estaba escuchando música china instrumental, de nada me recordaba un montón a la música americana. Más la tradicional, cuando hay como redoblantes y los cazadores así bien redneck. Entonces me recuerda mucho a ese tipo de música. También me recuerda un poco a la música andina de Perú y de Bolivia y también del norte argentino. Porque el uso de la pentatónica es muy característico en todas estas tres culturas que estoy mencionando. Entonces es muy ya característico. Entonces vamos a usar algo así similar. Y lo mismo con el tema de los acordes. En los acordes de la música china se usa mucho el primero, el cuarto y el quinto grado. Qué coincidencia, tipo en Estados Unidos, tipo la música afroamericana es el clásico para usar. Primero, cuarto y quinto. Acá tenemos el gusen. Entonces tiene esa melodía principal que está acompañado por unos que se llaman Ullian Pipes, algo así. Que también viene en el contact, que son más persas, pero bueno, va con el mismo estilo musical. Que es más tipo una flauta, que está haciendo lo mismo. Vamos a agregarnos capas de esto. Y es importante ver como la primera vuelta es bastante más tranquila. La parte B es como que se arma un poquito más largo la onda y después vuelve al golpe. Ahora vamos a hablar de ese sonido en particular. Ese sonido es una guitarra. Créanlo o no. Entonces es una guitarra pasada por el Kemper. Que tiene puesto, es simplemente una... Si quieren escuchar el tono original. Es ese. Que en la canción, digamos, es F-sostenido. Entonces... Y después la parte B. Entonces, si le agregamos... O sea, con un chromatic pitch se llama este pedal. Pero... Si le das en vez de subir el pitch, dos octavas. Veinticuatro semitonos. Si yo agarro esto y lo toco así con alternative picking y tocando todas las notas... Está buenísimo, pero está bueno también cuando lo ligás. Se genera como otro sonidito. Casi como si fuera una flautita de las celtas, las chiquititas. Que lo llaman timpipes. Y eso es re andino, en realidad. Tener ese sonido de... Y cómo termina acá, digamos, específicamente. El pa, pa, pa. Y eso es muy loco porque lo tenemos acá en la música del norte de nuestro país. Y también de Sudamérica. Ese tipo de cortes. Y es parte de la música tradicional china también. Entonces es como muy loco las cosas que hay en común, ¿no? Atrás de culturas tan distantes. Entonces... Y ahora vamos a agarrar el bajo. Si les va gustando el video, denle like. Y suscríbanse para no pararse ningún otro. La parte B hace... Luego, como es una canción divertida, tiene que tener cerditos. Y me lo pidieron. Me dijeron, queremos que haya cerdito. Entonces vamos a buscar distintos samples de cerditos. Y se los voy agregando a la canción. Y también... Para el momento que hace pa, pa, pa. Una de las cosas que está bueno pensar cuando uno está componiendo. Que les decía recién, hay que imaginarse esa situación. Y uno cuando está trabajando con gente que hace video, más que nada. La mayoría de las veces los directores o los productores no suelen tener ideas de música. O sea, no saben música. Es la mayoría de las veces. O sea, no es el 100% de los casos porque hay algunos que saben de música. Pero muchas veces no lo saben. Entonces uno cuando le presenta una idea, no se la puedes presentar muy maqueteada. O sea, muy básica. Y esto lo fui aprendiendo con el tiempo. Uno tiene que enseñarles como casi el producto final. Porque ellos si no, no se pueden imaginar el producto terminado. Te van a juzgar por lo que les estás mostrando. Entonces es muy importante darles algo que ya suene en contexto. Entonces si me están hablando de algo divertido de música con cerditos. Me están hablando del año nuevo chino. Yo me voy a imaginar cerditos. Me voy a imaginar fotos artificiales. Gente pasándola bien. Entonces empecé a usar distintos ambientes y samples para agregar al tema. Para que ellos lo puedan imaginar mejor. Y después, si de última, yo les puedo mandar dos versiones distintas. O sea, uno le puede mandar una versión completa con los efectos de audio y ambiente. Y otra simplemente sin eso. Entonces eso lo puede llegar a hacer la persona que está haciendo la postproducción de video. Y sincronizar los efectos al video. Pero los efectos especiales de acá, para que escuchen. De esa manera puedes hacer un tema, un spot musical. Que después, digamos, tiene puesto un limitador al final sobre el master. Y un pequeño compresor. Pero ya está. O sea, es como bastante simple. Suena bien. Es fácil hacer y rápido. Y como les dije, o sea, simplemente traten de hacer las ideas que funcionan rápido. Y tengan un plan, una estructura. En ese tipo de trabajos te piden que hagas un montón, un montón de versiones. Y si uno tiene que presentar cosas de calidad que suenen bien. Y muchas en un solo día. Es necesario tener un plan de trabajo, una estructura. Y poder saber todo lo que uno pueda. Y seguir aprendiendo constantemente. Así que, si te gustó este video, dale like. Suscríbete al canal de ese icono. O puedes ver el siguiente video acá arriba. Así que, gracias por estar. Soy Luis Piluso. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!